Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Te amaré sin avisar, no somos nada en especial Reiremos juntos y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy otra vez aguantándome un beso Y aquí estás y no puedo callar ¿Quién dijo amigos, hijo amor, que quede claro? Si ya he perdido la inocencia de jugar Será mejor aceptarlo Hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Se me va la vida Cuando sufres me pregunto ¿Para qué tu soledad? Mira bien ahora Yo soy la que mientras llora Si comprende de verdad Y aquí estoy, ¿no lo ves? Aferrado a este sueño Frente a ti, esperando una señal ¿Quién dijo amigos, hijo amor, que quede claro?